Y hoy la redacción de informativos de TeleMadrid siente un vacío irreemplazable, ha fallecido nuestra compañera María Martínez. Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Contenido Viral. Recuerda dar clic en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado especialmente para ti. Comencemos. Muere María Martínez, periodista de TeleMadrid, a los 37 años. Irreemplazable. El equipo de informativos de la cadena autonómica ha despedido a su compañera, fallecida tras una larga enfermedad. María Martínez, periodista de TeleMadrid, ha fallecido este lunes 15 de febrero, a los 37 años tras una larga enfermedad. Así lo ha comunicado la propia cadena autonómica a través de sus servicios informativos. Don De Lourdes Maldonado le ha dedicado unas bonitas palabras como homenaje tras sus más de 10 años de trabajo en el canal. Hoy la redacción de informativos de TeleMadrid siente un vacío irreemplazable. Ha fallecido nuestra compañera María Martínez, tenía 37 años. Desde aquí queremos mandar nuestro cariño, nuestro pésame, para su marido, su familia y amigos. Sin palabras, te recordamos hoy y te recordaremos siempre, afirmaba la presentadora, introduciendo un vídeo en memoria de su compañera. Tras las imágenes que repasaban algunos de sus momentos más destacados en el canal, la periodista se mostraba emocionada, recogiendo el vídeo con otra muestra de cariño hacia su compañera. Hasta siempre, María Martínez. Te vamos a echar tantísimo de menos. La trayectoria de Martínez. Natural de Guadalajara, María Martínez estudió periodismo en la Universidad San Pablo CEU, iniciando su carrera periodística en Madrid Diario en 2005. Dos años más tarde, se incorporó a la Autonómica Pública madrileña, donde se mantuvo hasta sus últimos días. Entre los años 2011 y 2014, completó su formación con un máster en Marketing Político y Comunicación Estratégica en IDC SEMP y con un máster de Negocios Internacionales en la Next International Business School. También es autora de varias ponencias sobre el impacto de la información internacional en los medios de comunicación y cómo es percibida por la audiencia. En Telemadrid ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera en la redacción de informativos como periodista especializada en política internacional y economía, secciones en las que ha llegado a ser coordinadora en su última etapa. Es por esto que desde el canal han querido despedirla como se merece. Todos los que formamos parte de Telemadrid queremos transmitir nuestro más sentido, pésame a sus familiares y amigos. Descansa en paz, compañera. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios y no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.